Hola, buenos días. Yo soy Guillermo Torrego, analista de la firma de inversiones del broker XTB. Si me podéis ir confirmando que el audio y la imagen es correcta para empezar este morning del 26 de abril de 2019. Buenos días, Ruperto, Juan José, Antonio, Jaime, Paz, Javier. Bueno, me pregunten alguna cuestión, Antonio, que si podemos analizar el crudo, lo analizaremos a lo largo de la sesión. No os preocupéis por esas cuestiones. Perfecto. Vamos a dejar un par de minutos para todos aquellos asistentes que terminen de conectarse. Gracias. Bueno, pues como vemos en pantallas, vamos a ir a analizar el crudo. Analizando mercado, bueno, vamos a empezar por los mercados de renta variable. Parece que la sesión clave de hoy se centrará en el IBEX 35, donde este fin de semana, como todos sabéis, tenemos las elecciones generales. Bueno, dependiendo del gobierno o de las coaliciones que se puedan formar, pues las grandes firmas irán rotando sus carteras hacia aquellos sectores que tendrán a hacerlo mejor, dependiendo de esa formación. Y bueno, eliminarán de sus carteras aquellos valores, aquellos sectores que no tengan o reducir el peso de aquellos sectores, de aquellas empresas que no tengan una buena perspectiva. Como vemos en pantallas, el IBEX testeando esa zona que vemos entre los 1.363 y 1.567 puntos. En el día de hoy, después de la recuperación de la sesión de ayer, pues bueno, ligeramente los mercados reciben con ligeras correcciones ante la última sesión del IBEX 35, como vemos aquí cayendo casi medio punto porcentual, ¿vale? En ese caso. Muy importante, pues bueno, saber que en las últimas elecciones, la mayor parte, pues bueno, el IBEX 35 lo ha recibido con caídas. Entonces, para aquellos inversores que quieran buscar oportunidades bajistas a corto plazo o cubrir carteras, pues sencillamente, bueno, tienen dos opciones. O buscar posiciones cortas, siendo una estratega intraday, ¿no? Buscando, pues al cierre de la sesión de hoy, una apertura negativa, ¿no? Tener en cuenta la inversión que queremos realizar. O para aquellos que quieran cubrir la cartera durante una o dos sesiones, ¿no? Hasta que se estabilice, vea que qué gobierno se puede formar, pues bueno, podemos darle un valor del contrato igual a nuestro valor de la cartera de acciones al contado, ¿vale? Para buscar, no sería una estrategia, una correlación, una cobertura perfecta, pero la mayor parte, ¿no? Si vemos caídas del 1, 2, 3% en un día, pues bueno, podemos tener tranquilidad, ¿no? Con esa cobertura del IBEX 35. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, las elecciones, sobre todo con esas presentaciones de resultados, ¿no? Puedan seguir la sintonía y buscar, seguir buscando recuperaciones en el caso del IBEX, ¿vale? Esta posible formación a nivel técnico de doble suelo, si rompe esos 9.567 puntos, pues seguiría, ¿no? Nuestro rumbo a ese objetivo de ese canal, de esa anchura del canal bajista que venía formando el IBEX 35. Veremos si podemos seguir camino a esos 10.100, 10.200 puntos para el caso del IBEX. Hoy una sesión a nivel macro, donde, bueno, a las dos y media, el dato más importante del PIB, ¿no? En la economía más grande del mundo, la economía estadounidense del primer trimestre, se espera una previsión del 2,1%, esa solidez del mercado. Vamos a analizar posteriormente, vamos a ver cómo está llevando a todos los homólogos de Wall Street a testear esa zona de máximos cercanos a los 3.000 puntos. 2.950 puntos serían los máximos. A testear, a visitar, ¿no? Máximos históricos para el Standard & Poor's. Vemos el índice más representativo, que después de esa corrección vemos esa recuperación, ¿no? Pues bueno, podamos seguir y batir por primera vez el Standard & Poor's, esos 3.000 puntos muy cercanos. Vemos como ya, en el caso del tecnológico, que siempre los movimientos son más agresivos, tanto a la baja como a la alza, vemos como ya hemos batido máximos históricos de los 7.737 puntos que se registraron previamente en 2018. Bueno, ya hemos llegado a batir esos 7.889. Esa presentación de resultados pueda continuar, ¿no? Esos avances, aunque vemos como toda esa pendiente aprovecharíamos algún recorte, no, nuevamente, para seguir esa tendencia alcista, esa recuperación. Para el caso del Dow Jones, bueno, habíamos marcado una estrategia, pues también, ¿no? Ligeramente por debajo de esos máximos de los 26.967 puntos. Para el caso de Europa, el viejo continente también. Testeando esa zona, nuevamente, los 3.434 puntos, consecución de máximos y mínimos crecientes, llegando a zonas interesantes de resistencia, ¿no? En ese caso, debemos ser cautos de buscar alguna recuperación para entrar en algún punto, en el caso del IBEX 35, ¿vale? Para el caso del DAS, ¿vale? Muy buen comportamiento con ese canal alcista, testeando esa zona de máximos, esa zona alta de la parte alta del canal en los 12.900, 12.300 puntos, para el caso del DAS, buscaríamos alguna corrección para seguir incorporándonos a esa tendencia alcista. Para el caso del IBEX, ¿cómo apuntábamos? Pues bueno, pensamos en alguna corrección de cara a las elecciones, pues bueno, sería buscar desde estos niveles esa zona objetiva de los 9.363 puntos, ¿vale? De cara a la siguiente sesión podemos hacer ligeramente 9.352, una estrategia muy cortoplacista, 60 puntos, 1.360 puntos, con stop loss, pues bueno, le podemos poner por el mínimo de la sesión de hoy, vamos a marcar la cota, 9.500. 9.360, ¿cuánto riesgo queremos asumir? Pues bueno, vamos a asumir un 1%, vamos a ir subiendo el volumen, o medio punto porcentual, hay una estrategia muy cortoplacista, que no tenemos mucha fiabilidad, tampoco queremos asumir demasiado riesgo, ¿no? Vamos a hacer una inversión de un volumen de 0.15, un corto, ¿no? De un valor del contrato de casi unos 5.000, 15.000 euros, ¿vale? Vamos a marcar ese corto, ese es él, y le vemos aquí posicionado, ¿vale? Tenemos aquí el take profit cerca de la zona de mínimos de ese canal que está formando el IBEX y el stop loss, bueno, pues por encima de la apertura del día de hoy, no pensamos que se pueda recuperar el IBEX en la sesión de hoy y marcaríamos ese corto, ¿vale? Para aquellos inversores, pues bueno, podemos esperar al cierre del IBEX de hoy, del futuro, que lo podemos ver aquí, ¿vale? Cerra a las 8, pues bueno, ahí nos posicionaríamos en ese caso para tener mayor fiabilidad. Para el caso del parisino, vemos también muy buen comportamiento y al igual que los homólogos americanos, es el índice europeo que se encuentra cerca de la zona de máximos históricos de los 5.600 puntos. También buen comportamiento para el resto de homólogos, resto de economías, el británico recuperándose hasta los 7.364 puntos, como vemos cotizando, y el italiano también. Buena sintonía, 21.200 puntos. Y en Asia, pues bueno, el índice más representativo, el japonés, el Nikkei, pues bueno, cerca de esas resistencias que se enfrentaría a los 22.600, 700 puntos. Si queréis algún índice en concreto que analicemos, dejamos un par de minutos para que podáis preguntar. Gracias. 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 Nos comenta aquí Ruperto que si nos podemos posicionar largos en el DASH. Pues como vemos después de esa ruptura de la tendencia bajista hemos iniciado ese canal alcista. Lo más lógico es seguir la tendencia. La tendencia ahora mismo es alcista en ese caso. Sí que podemos buscar alguna corrección cercano a marcar un nuevo mínimo. Cuando marque ese nuevo mínimo volver a incorporarlo. Ahora parece una economía, un índice que sí que se puede encontrar en una zona de calentamiento. Entonces buscaríamos alguna corrección para buscar algún mejor nivel. Pero para aquellos que sigan posicionados alcistas nada hace pensar que volvamos a vivir un cambio. Sobre todo hasta una ruptura de un mínimo. Vamos a dar el salto a las materias primas que nos preguntaban por el crudo. Vemos después de ese soporte, de ese movimiento correctivo que soportó en el 61.8 una vez más Fibonacci vuelve a actuar. Vemos esa recuperación, marcábamos estrategias pensando en un pullback a la estructura perdida y nos encontramos en esa zona. Una zona de inflexión 73-74 dólares para el caso del Brent. Y a partir de aquí, una buena perspectiva, podamos seguir buscando niveles cerca a los 80. Sería nuestro objetivo. Aunque podemos ver correcciones a largo, a corto plazo. A esos niveles de 71 o 69 dólares. Ahí intentaríamos volver a posicionarnos alcistas. Lo mismo para el caso del Tesas. Buen comportamiento a esa estructura que vemos marcada aquí. Pullback y a partir de ahí, esos 63-64 dólares para el caso del Tesas, del de referencia en América. Pues bueno, serían buenos niveles para buscar posiciones alcistas cuando el ciclo de la economía es expansivo, las materias primas tienden a hacerlo bien. Y luego tenemos al activo refugio, como puedan ser el oro, que ese buen comportamiento de la bolsa, bueno, esa incertidumbre le llevó a cotizar en los 1.346 puntos y ahora está corrigiendo. ¿A qué niveles? Pues bueno, niveles de los 1.264 creo que son interesantes. Este mínimo veremos. Porque puede ser, una vez no perdida, puede ser un buen punto de un buen apoyo a esa estructura alcista que parece haber iniciado. Entonces, esos 9.264 puntos, esta zona que está testeando ahora, puede ser un nuevo mínimo. Sobre todo, marcaría fortaleza de ver rupturas a esa tendencia. Esperaríamos a ver que esa zona, esa tendencia de corto plazo bajista fuera perforada y encaminar a la tendencia de mayor largo plazo. Y vamos a dar el paso a las divisas. Vamos a empezar por el análisis del euro dólar. Bueno, vemos como la tendencia de mayor largo plazo, como vemos, se podría formar o dibujar un canal bajista. Como podemos analizar, después de ese movimiento más impulsivo del retroceso de Fibonacci, está perdiendo niveles del 61.8. Una mala noticia para el euro dólar, que nos haría pensar en un largo plazo en buscar esa zona bajista de 1.0.2 a nivel técnico. Luego, veremos, sobre todo, esa cota que hemos perdido del 1.11 clave para el euro dólar. Podemos ver recuperación, pero bueno, pensamos que la economía americana, un dólar más atractivo, pueda seguir devaluando al euro. Para las compañías exportadoras, un euro más débil puede ser un atractivo. Vemos a la libra, también devaluándose respecto al billete verde, un billete verde que vemos como está teniendo un buen comportamiento en las últimas sesiones con el resto de divisas. También con el yen, como vemos, buena recuperación después de ese movimiento correctivo. Y también respecto al franco suizo. Es la moneda que mejor comportamiento está teniendo en las últimas sesiones. Vamos a dejar dos minutos, cinco minutos para hacer cualquier consulta, cualquier mercado que queráis analizar, alguna estrategia. Gracias. 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 Vale, nos preguntan Jaime por el oro, también por el CAC. Pues terminaremos con esos dos activos. El mensual del oro. Bueno, pues el mensual del oro nos lleva también a pensar lo mismo que veníamos analizando, ¿vale? Uno apoya esa estructura alcista y, bueno, sus objetivos serían testear esa zona de los 1.363 puntos a nivel técnico y, sobre todo, cuando una economía, si vamos a más largo plazo, como vemos en América, ya vamos creciendo, los márgenes se pueden estrechar, posibles desaceleraciones o crisis económicas. El oro creo que desde estos niveles, a largo plazo, pueda actuar francamente bien, ¿vale? Sobre todo con esa estructura que pensamos que se pueda recuperar, ¿vale? En ese caso. Que si vemos un largo plazo, después de ese movimiento correctivo, pues bueno, vemos como el oro está teniendo un buen comportamiento. Para el caso del CAC, como veníamos apuntando antes. Objetivos. Esa zona de máximos de los 5.600 puntos, ese sería nuestro objetivo de medio plazo. Para el caso del CAC, nuevamente superar máximos históricos como en Wall Street, ¿no? Sobre todo esta presentación de resultados puede dar solidez a estos niveles que se están sosteniendo en el caso de las bolsas de renta variable. Esto ha sido todo en el morning. Cualquier otra consulta, si sois clientes, podéis hacer llegar a vuestros gestores. Nada, desearos mucha suerte este fin de semana. El lunes recordaros que tenemos a primera hora el morning, también con, bueno, el seminario con Pablo Gil a las 9, analizando la apertura del IBEX 35 después de las elecciones que vamos a tener este fin de semana y nos marcarán los posibles escenarios que se nos plantean, ¿vale? En ese caso. Así que nada, suerte en vuestras inversiones y nos vemos en próximas entregas. Un abrazo a todos.